Para hacer de la finca cafetera un lugar saludable y seguro, todos los caficultores a protegernos del COVID-19. Lávese las manos al menos cinco veces al día con abundante agua y jabón. Al saludar, evite dar la mano, abrazar o dar besos. Utilice el pliegue del codo para toser o estornudar. Utilice tapabocas en caso de episodio gripal. Evite recibir o hacer visitas. Evite estar en lugares con muchas personas. En caso de infección respiratoria, con fiebre, tos seca, secreción nasal, dificultad para respirar, el antecedente de haber viajado en los últimos 14 días a países con casos confirmados de COVID-19 o haber estado en contacto con una persona diagnosticada con COVID-19, asista al hospital local. Asegure la limpieza y mantenimiento de habitaciones y cuarteles. Mantenga las ventanas abiertas y las puertas para garantizar la ventilación. Exponga los colchones, cobijas, almohadas al sol. Asegure la limpieza y desinfección de los baños y las superficies de las habitaciones. Asegúrese que las personas que tengan infección respiratoria aguda no duerman dentro del cuartel. Todos los caficultores a protegernos del COVID-19.